La irregularidad de Sergio Ramos en el Paris Saint Germain sigue causando polémica en Francia, esta vez el diario L'Equipe ha creado un video navideño donde promocionan entre comillas porque no existe un juego para niños donde deben buscar donde está Sergio Ramos y Ousmane Dembélé quien también ha sido salpicado con el polémico video. Colocan imágenes del PSG en cancha y buscan a Ramos pero lo encuentran en las grasas porque está lesionado, también aparece el bus del PSG y no lo encuentran a Ramos porque está en la casa lesionado, con Dembélé pasa lo mismo, buscan en los entrenamientos pero no lo encuentran porque se quedó dormido, un cómico video que para nosotros puede ser gracioso pero seguro que para el entorno de los jugadores especialmente para Sergio Ramos no hará ni pizca de gracia. ¡Génial! Où es Ramos? Sur chaque page à toi de retrouver Sergio Ramos. ¡No puede ser sur el terrain! ¡Está en la tribuna! ¿Dónde es Ramos? El nuevo castello de toda la familia. ¡Ah, no! ¡Está super dur! ¡Las vitras están fumadas! ¡Ah! ¡Trubé! ¡Está ahí! ¡Está en la casa! ¡Está en la casa! ¡Está en la casa! ¿Dónde es Ramos? ¡19,90€ solo! ¡Y existe también en versión Oud Dembélé! ¿Crees que está en el entrenamiento? ¡No, no, no! ¡Está en la casa! Nos vamos hasta Barcelona para hablar del primer fichaje de invierno que ha logrado el equipo de Xavi. Ferran Torres del Manchester City es el elegido para tratar de solventar la falta de goles del equipo catalán. El City y Barça habrían llegado a un acuerdo de 55 millones de euros fijos más una serie de variables de difícil cumplimiento. El fichaje de Ferran Torres por el conjunto azulgrana se hará oficial el lunes 27 y será presentado el 28 de diciembre. El Barça quiere tener a sus fichajes listos para inicios de enero y que puedan participar de la Supercopa de España que se disputará a partir del 12 de enero. Los números de Ferran Torres con el City son buenos. Ha marcado 16 goles en 43 partidos disputados. Con la selección española logró 12 goles en 22 partidos. Unos números de goles que sin duda hacen falta ahora mismo en el Camp Barça.